MÚSICA Miércoles de la octava semana del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 32 al 45. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino a Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Va a ser condenado a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo y a azotarlo y a matarlo. Pero el tercer día resucitará. Entonces acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zabedeo y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo que es lo que desean. Le respondieron, Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estás en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, Sí podemos. Jesús les dijo, Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quien está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que los sirva, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el camino hacia Jerusalén, Jesús sube a la pasión, muerte y resurrección. Y el evangelista quiere dejar bien claro que los discípulos han de seguir el mismo camino. Jesús va decidido, les anuncia por tercera vez su muerte. Marco su raya cada vez que los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. No entiende nada. Lo que a ellos les interesa y les preocupa es subir. Asegurarse que ellos van a estar entre los primeros, que serán los más importantes para tener poder y mandar sobre los demás. No es casualidad que Marco se haya organizado así el relato y uniendo a la prisa de Jesús por llegar a la pasión que le espera en Jerusalén y la prisa de los discípulos por tener seguro un futuro de honor, poder y mando. Este contraste brutal, indignante, escandaloso está en el centro del evangelio. Como respuesta, Jesús les anuncia la muerte que deberían asumir esos dos discípulos que ahora piden honores. Lo hace con la comparación de la copa y el bautismo. Ver la copa es sinónimo de asumir la amargura, el juicio de Dios, la renuncia y el sacrificio. Pasar el pautismo apunta a lo mismo, sumergirse en el juicio de Dios, dejarse purificar y dar comienzo a una nueva existencia. La pasión de Cristo, la copa amarga y el bautismo de la muerte. Les espera también a sus discípulos. Santiago será precisamente el primero en sufrir el martirio por Cristo. Los otros días se llenan de indignación, no porque creyeran que la petición hubiera sido inconveniente, sino porque todos pensaban lo mismo. Jesús aprovecha para dar a todos una lección sobre la autoridad y el servicio. Se pone a sí mismo como el modelo. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Por si también nosotros ambicionamos más o menos conscientemente, puestos de honor o intereses personales en nuestro seguimiento a Jesús, nos viene bien su lección. La autoridad no la tenemos que entender como la de los jefes de las naciones que las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos que oprimen. Para nosotros nada de eso. Los cristianos tenemos que entender toda autoridad como servicio y entrega a los demás. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Si nos examinamos sinceramente sobre este punto, descubrimos que tendemos a dominar y no a servir. Incluso se llega a tiranizar y oprimir. Imitemos a Jesús que estaba en medio de los suyos como quien sirve. Esta tendencia es natural, el buscar los primeros lugares y aprovechar cualquier situación para que la gente nos rinda honores. Sin embargo, la invitación de Jesús para sus seguidores es contraria a esta, el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Si verdaderamente queremos ser auténticos discípulos, debemos renunciar a nuestros privilegios, sea como papás, mamás, hermano mayor, jefe, gobernante o sacerdote, y ponernos a servir. Esto implica reconocer que no somos más que los otros, por pequeños y subordinados que sean. Tienen también derechos a quienes Dios nos ha dado para servirles. Si ponemos en práctica esto, no tardará en brillar en nosotros el fruto de la humildad, lo cual siempre viene acompañado de paz y dulzura. El mundo de hoy nos invita a rehusar el dolor y el sufrimiento. Lo que cuenta es el placer inmediato. Pero el seguimiento de Jesús exige renuncia, esfuerzo, sacrificio. Como tiene que sacrificarse el estudiante para aprobar, el atleta para ganar, el labrador para cosechar, los padres para sacar la familia adelante. Como discípulos de Cristo estamos llamados a colaborar con Él en la salvación del mundo. Hagamos nuestro el mandato de Jesús, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.